El periodista y director de la revista Contralínea es el gestado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en su periodo y en su revista se dedica a investigar todo lo que es la corrupción gubernamental empresarial, delito de un cuello blanco, lavado de dinero, etc. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nos da mucho gusto poder hablar con ustedes un poco lo que ha sucedido con nosotros con el equipo de los contrarios de Contralínea este acoso judicial que son las nuevas formas de expresión y de censura de un gobierno de nuestra derecha como el de Felipe Carrera Nancy Flores es la autora de estas investigaciones que es una de nuestras últimas demandas de la jueza famosa 54 esta que escribió Granados Chapa hace unos días y que tituló la jueza 54 y el interés público nosotros en Contralínea, el trabajo que venimos desarrollando pues han generado reacciones del gobierno federal el gobierno federal de manera directa no ha podido desmentir una sola página una sola línea de lo que hemos publicado en la revista entonces, se ha valido de empresas privadas para que sean estas que son consorcios que tienen negocios con la pared estatal de los mexicanos esta es una de las más fuentes de información que nosotros permanentemente estamos investigando por la sencilla razón de que maneja grandes cantidades de recursos públicos entonces, estas empresas que mantienen negocios petroleros en contratos petroleros con esta pared estatal bueno, pues se han movido para demandar a todo el equipo de la revista con la línea andamos ya por la doceada, quinceada demanda ya perdimos la cuenta el último caso, que es un caso escandaloso por la forma como una jueza la jueza 54 famosa dictaminó y sentenció y nos sentenció, nos culpó de haber causado a las empresas a un grupo de empresas de la candidatura Ocio, Plumai y algún otro nombre de haberlas difamadas haberles causado daño en su honor a los dueños de estas empresas extrañamente la jueza falló entre nosotros sin realizar las evidencias y las pruebas que nosotros habíamos proporcionado y dio una sentencia muy muy perosímil muy dudosa que bueno, Nancy va a explicar bien todo este proceso que vivimos ahí pero que esta es una de las denuncias de las demandas que hemos enfrentado yo les decía que tenemos como alrededor de quince demandas que se han presentado contra nosotros en los últimos cuatro años algunas están detenidas otras ha habido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se han frenado han habido detenciones órdenes de aprehensión y contra en un caso que se detuvieron ha habido órdenes de detención contra Nadia Pérez otra reportera de Contralidia han habido allanamientos a nuestras instalaciones robo robos de computadoras la verdad ha habido amenazas de muerte y por qué por qué sucede esto por qué este acoso tan persistente contra un pequeño grupo de reporteros que no hacemos más que una revista muy modesta que es la que alcanzamos a entregar y que circula una circulación pues también muy modesta por qué este malestar tan grande de estos empresarios que son grupos empresariales son tres grupos empresariales muy poderosos con grandes cantidades de recursos y que están gastando y comprando jueces como no se imaginan bueno pues porque nosotros lo que hemos hecho hemos investigado y hemos descubierto todo este dinero que maneja petróleos mexicanos y que están torteando licitaciones asignando contratos de manera directa licitaciones amañadas están desviando los recursos y todo esto que han armado un programa es que lo único que buscan es que dejemos de investigar que haya un freno del trabajo periodístico de nuestros reporteros hacia la para estatal de los niños ese es todo lo que viene amenazas todo lo que ha pasado lo que quieren es que dejemos de investigar nosotros no hemos parado vamos a seguir hasta donde la fuerza nos dé y también los recursos económicos porque se han imaginado que tantos juicios que enfrentamos en tribunales del Distrito Federal de Jalisco de Sinaloa en fin pues nos desgasta mucho porque tenemos que viajar a defenderlos en esos tribunales tenemos que solventar gastos de abogados tenemos que mantener la abogada en alto sabemos perfectamente como periodistas como Rocco Teos que lo que están haciendo es tratar de desgastarnos tratar de endividarnos tratar de alimentarnos para que debemos de hacer este trabajo que hacemos días en los años no lo vamos a hacer yo traje una pequeña una pequeña lista de los procesos que es probable rápidamente nada más para que no solo nuestros este no es un asunto en contra solamente de la libertad de prensa en contra de contra el índio este es un asunto en contra de todos los periodistas que nos dedicamos a investigar y a informar a la sociedad a los mexicanos lo que realmente está pasando con este gobierno lo que realmente están haciendo con las finanzas públicas no permiten los llenamientos no permiten la grifia no la aceptan yo sé que hay muchos colegas periodistas que ahora con el caso del camino de la misterio han salido a decir no sé si ustedes vieron a la noche tercer grado o cuarto grado no con los nombres yo normalmente no lo veo este grado yo normalmente no lo veo a quien me cree porque mencionaron el caso del camino de la misterio dije vamos a ver como la difada y es sorprendente que ellos no sean tolerantes ante otro tipo de periodismo de hecho me quiero usar un periodismo de televisa apoyando al candidato Peña Nieto apoyando al gobierno Felipe Cabellón era un periodismo muy muy tendencioso muy manipulado muy convenciero pues no significa que no haya otros periodistas que hacemos otro tipo de periodismo lo hace lo hace ganar lo hace proceso lo hace por nada lo hacemos en contra sabemos que somos porque ellos lo dejaron muy en clave a la noche de que es una pequeña minoría así nos llamaba de periodistas ahí sabemos que somos pocos periodistas que hacemos eso sabemos que somos pocos pero entonces por qué les causa tanto o no tanto a este grupo de periodistas que están al frente de los principales programas de noticias de la historia cibernaria porque ellos no son un problema ellos están defendiendo una posición posiciones de gobierno posiciones de poder posiciones económicas y son las que les mandan para criticar todo el trabajo que hacemos otro tipo de periodistas me parece que este este caso en contra de don Caliño se reclugreció cuando una reportera de la mayoría Pérez encontró en estas investigaciones que hacen Pérez encontró los contratos que firmó Juan Camilo Pérez con Pérez en esta cualidad que acostumbra a nuestros ciudadanos hispanistas de ser funcionarios servidores públicos y empresarios al mismo tiempo y trabajando además en el mismo sector petrolero en ese momento Juan Camilo Pérez era coordinador de asesores de Felipe Calderón que era secretario de energía y sus empresas las empresas de Juan Camilo Pérez que firmaban como presidente y él firmó los contratos con Pérez para darle servicios a Pérez bueno esto es inmoral es violatorio de la ley de responsabilidades de los ciudadanos de la propia constitución no puede ser que ellos mismos se otorren contratos a sus empresas pero que esta práctica se da en todo el gobierno federal este este muchacho era tan bordo que él mismo firmaba los contratos en su doble posición de consultor de asesores de Felipe Calderón del secretario de energía y de y empresario que daba servicios a Pérez él firmaba los contratos muchos otros funcionarios de Pérez no firman los contratos y las empresas no están en su nombre no significa que no hagan contratos tienen prestanotes y son estos precisamente a través de estos que crean empresas y son las que les dan las dependencias para las cuales estaban y están con grandes contratos se están enriqueciendo con dinero público no hacen las obras se hacen mal se exceden en los presupuestos eso está pasando en este país y es lo que no quieren que los periodistas sigan este dinero ese es el malestar entonces el problema se produce el presupuesto público presupuesto público que se lo están robando funcionarios públicos y empresarios públicos esto pasa en todo el gobierno federal en todas las áreas de estado en todas las principales ¿por qué nos hemos concentrado nosotros en el sector energético? pues porque es la principal área generadora de recursos para la nación a pesar del saqueo este saqueo no es camista solamente este saqueo bien de un perfil si ustedes recuerdan el famoso caso que les ve yo lo escribí cuando toda la mañana corría de lo universal yo escribía que fue un día antes del ataque a las torres primeras fue el primer a hablar de lo universal el caso que les ve famoso que un día se lo reclamé a Vicente Fonsa y los pinos invitó a una comida a todos los columnistas de lo universal yo escribí en un oficio de papel la escribía entonces en el universal yo se lo reclamé a Vicente Fox en la mesa se enojó como no tiene ni me me fue un silencio en la mesa me señaló con el dedo y me dijo cuando se le hace un momento usted no tenía por qué escribir esto este es un asunto muy delicado pues claro entonces la prensa tiene que escribir esos asuntos porque si la prensa no escribimos esos asuntos la prensa no tiene razón de existir el descrédito y la poca de identidad que tenemos los periodistas en México tiene la prensa en México y es por eso porque la prensa siempre ha estado atrás de los acontecimientos no hemos cubierto no hemos informado a la sociedad puntualmente de las crisis económicas como ahora estamos haciendo un asunto muy importante en contra de la línea tengan ustedes mucha atención en lo que está pasando nosotros acabamos de escribir una investigación que pueden ver en internet todas las revistas de internet todas las revistas todas las revistas hace dos meses nos hemos llegado con generales del ejército gente cercana al general al secretario de la defensa nacional y nos manifestaron su preocupación porque se está preparando ya se me va a sonar este candadoso pero así es se está preparando una invasión de las fuerzas armadas estadounidenses a territorio nacional que se acaba de confirmar con esto que dijo este subsecretario desde el gobierno de Estados Unidos porque no es la única declaración desde septiembre a la fecha hasta las propias Naciones Unidas han justificado una insurgencia criminal del parqueotráfico que está en el país cuando esto sucede las Naciones Unidas no intervienen si Estados Unidos pudiera invadir México hay una justificación esa justificación la hubo ya la hubo fue la primera declaración que hubo fue en agosto o septiembre nosotros lo comentamos ya la nota la publicamos hoy estamos preparando una segunda información no se pierdan de la armada nos crean estamos informando y denunciando lo que realmente estamos creciendo lo que está sucediendo y después de esa declaración de Naciones Unidas vinieron declaraciones hasta de la propia fila de tiempo de general del ejército estadounidense de funcionarios de las dependencias de inteligencia de los Estados Unidos han sido alrededor de seis o siete bueno estas dos unas ocho declaraciones en los últimos seis meses anunciando que en México no hay controlla del crimen organizado y es la justificación que ellos tendrían como lo anunció hace dos o tres días del subsecretario para invadir el territorio ellos en sus planes tienen esa misión a los que nos decían los generales del ejército que si no lo hacen de esa manera podría haber otra manera mandar fuerzas de tarea que le llaman que son grupos armados estadounidenses a territorio nacional con el consentimiento del gobierno bueno obviamente un gobierno como el de Felipe Calderón por supuesto hay un gobierno de vacío de poder porque no pueden ni han podido gobernar una regra falsa que han inventado en donde han estado gastando una gran cantidad de recursos públicos entonces esos son los temas que investigamos y son los temas que estamos a manifestar al gobierno federal a empresarios o a líderes como grupos nosotros creemos que la prensa debe estar en el que debe hacer es nuestra misión sobre cualquier cosa ni detenciones ni amenazas de muerte o asesinatos como han sucedido en este país hay muchos periodistas asesinados en todo el país hay no similar a ERA es un país en guerra acá el gobierno federal todo atribuye al primero organizado que pasó esto el primero organizado que pasó esto el primero organizado ni era por ejemplo la existencia de los grupos armados ni era de conformidad social ¿reconocen que hay 20 millones de personas en pobreza extrema? claro tal vez 20 millones de pobreza extrema porque faltan los 100 satisfactores básicos de vida no tienen para comer no tienen para la salud no tienen para la educación no tienen no van a la escuela no tienen que vestir no tienen no te dir pensar que de cada 100 mexicanos uno se da viviendo en esas posiciones es para que el galerón hubiera declarado la guerra para la pobreza pero esos 20 millones hay que sumar los 50 millones de pobreza extrema que tenemos ya problemas tenemos problemas para la atención médica ¿por qué? porque el sistema de salud es algo imposible imposible para todos nosotros es demasiado caro el sistema de salud privada y el sistema público pues es la verdad valgo y con tanto desempleo todos están desempleados con un buen patologista la ciudad de México ha hecho un esfuerzo en el Instituto Federal para que algunos hospitales puedan tener los autos de manera gratuita y gratuita se me dijo mía porque siempre tenemos no pagando gastos de medicamentos y todo esto porque no los hay hay problemas de salud hay problemas de educación las universidades públicas no tienen la capacidad de cada 10 jóvenes intentan empezar a la Universidad Nacional solamente uno queda el equipo ¿qué hacen los 9 jóvenes? buscan escuelas privadas y cuando uno ve los costos de las escuelas privadas pues dejan de estudiar eso es lo que le llaman grotescamente los niños ni estudian ni trabajan porque no hay oportunidades no podemos operar tenemos problemas ya no pensemos en algún bienestar que las sociedades democráticas existen de vacacionar de estudiar música de prepararnos deportivamente eso es un loco para los mexicanos esto es imposible estamos en plena sobrevivencia nosotros en Contralina les decía hemos hemos hecho muchos trabajos que han causado mucho 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 malestar en la vida en febrero pero hay otros periodistas que están pasando por la misma situación por ejemplo hay una demanda contra Gerardo Sosa Castella Alfredo Rivera Flores digo que ya Sosa Castella este legislador periodista en contra de Alfredo Rivera Flores en contra de Miguel Ángel Morúa en contra de Miguel Ángel Llegaros Chapa Enrique Láñiga Otega Héctor Rubio Trasteña que son editores los que editan un libro este es un proceso que es muy latísimo lleva 5 años o 6 años este proceso no termina se está pidiendo ya a instancias de la Suprema Corte de Justicia entonces si se imaginan un proceso de 6 años alguien que vive de su trabajo con un salario muy 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 bajo ¿quién puede aguantar un proceso de 6 años pagando a los abogados? estamos a expensas de un poder judicial o a otro y es más que la misma producción del poder ejecutivo porque en este caso el poder judicial juega con la vida de las personas con la libertad de las personas que es lo más sagrado hay otra demanda de guardaño moral de María del Consuelo Villalobos del poder judicial actualmente en contra de Rubén esto está en proceso lo sentenciaron a pagar a cada uno 2 millones de pesos se siguen defendiendo pues no son pasos perdidos pero están en últimas instancias agarrándose de haber clientes aviados del poder judicial y dicen frena esto este acoso judicial en contra de mayoristas y ya pasamos a lo nuestro que no voy a leer todos porque son el dueño del grupo CERTA que es el grupo gasero más importante no solo de México es el grupo gasero más importante de toda Latinoamérica con negocios también en Europa ellos Jesús Alonso Saragosa López le mandó a Contraliña le mandó a María Pérez y a mí les sigo este porque hay muchas más demandas de ellos mismos este es uno ah pero tú también estás demandada por él o sea no que no está hay otra él mismo en contra mía nada más hay otra por daño moral de una empresa que se llama Oceanografía esa también no vas a Contraliña Oceanografía esta empresa que nos priviesca estaba un candidato de los mexicanos y esto me lo dijo había un problema de los priviesca lo entrevisté en una suite que tenía un hotel muy hermoso y ahí lo entrevisté y me confesó y la explicación que dio para eso que estaba haciendo que yo le dije que era ideal me dijo es que desde que cuando mi mamá se casa con el con el ahora presidente que nos se nos han complicado las cosas y tenemos que hacer este tipo de negocios porque de algo tenemos que vivir así me lo dijo así está escrito hay otro de Oceanografía en contra de Nancy Flores aquí presente de Ana Lilia Pérez de el coronavista de Jorge Meléndez todos los contrarios este último que nos acaban de sentenciar que nos culpaba es el arrendador a ocio mexicano y ahí estamos Nancy Flores Ana Lilia Pérez otra vez el caracomista David Malveque y su segundo es un caso curioso que Nancy va a profundizar en todo de la jueza 54 famosa y yo voy a hablar de David Malveque porque es un sólido cuando la jueza cuando el grupo empresarial nos demanda David Malveque hizo un solo cartón la gente más no es que tampoco es un fuerte o sea nada más mencionó a una de las empresas que nos tiene demandados supe se llama esta misma y lo detengan en todo el paquete de demás la jueza cuando se empieza el proceso ya habían pasado dos años de esa publicación de cambio es decir ya había prescrito el delito o el supuesto delito porque ya no es delito en México en México en México son faltas administrativas ya había prescrito no le importó a la jueza el jueza también y lo sentencia igual que a nosotros el caso de Marvite es insólito porque en el último siglo no se habían sancionado a un cartón o a los monedos de jornada que son muy buenos o los de proceso que se la pasan dando el juicio a todo lo que se mueve sobre todo del gobierno bueno nadie nos había que mandarme este es un solo cartón tal cosa es lo único dijo este también y lo procesó lo que a nosotros este y está sentenciado o sea estamos acusados estamos nos encontramos culpables nos sentencia por una ley ya que no la para el sistema federal porque hay una ley especial que se llama responsabilidad civil por la no salón que es esta ley que tuvo que haber utilizado la fuerza para procesarnos esta ley la utiliza parcialmente la hace un lado y a la hora de las acciones toma el código civil entonces la hace un lado y a la hora de las acciones toma el código civil entonces nos sentencia tres cosas fundamentalmente una que tenemos que publicar extractos de esta sentencia condenatoria dos que en el futuro a partir de aquí hasta que se muera Nancy Florio se vive en la niña no podemos volver a publicar nada en contra de estas empresas en contra de estos empresarios y mucho menos de contratos contra ellos en el futuro esta jueza sentenció a futuro y tres la sanción la jueza muy abusada por quedar bien con los empresarios dice lo sentencio también a pagar el daño moral causado a la empresa y a los empresarios pero para eso voy a revisar los bienes que tengan esos periodistas y sobre esos bienes fijaré la multa multa que no la voy a declarar hoy ¿para qué? para que los periodistas no puedan defenderse la voy a fijar una vez que termine todo el proceso penal todo el proceso judicial o sea la denuncia total se va a hablar precisamente de esta de esta sentencia que es inaudible que ha causado hasta de los no muy queridos periodistas hacia nosotros ha causado a obviación de asombra si vienen y acusados acusen de algo cierto de algo improbable de algo falso de algo que no no se puede sustentar ¿qué ha pasado entonces estos son algunos nada más de los periodistas que están demandados hay muchos periodistas demandados en México en todo el país y en varios estados de la república las leyes contra la prensa son penales además es decir les toca acarse acá no va a cargar nada más se conforman porque hay muchos bienes los pocos bienes que podamos tener pero en el caso de algunos estados de la república se les juzga se les juzga con los códigos penales a los periodistas obviamente el riesgo aumenta la asamblea gobiernos no de izquierda si más moderados a la izquierda a la izquierda pues han mando gobiernos a cuota aunque los jueces no lo respeten como este caso ¿por qué la judicialización de la libertad de defensa? porque esta es una de las formas de presionar y de acallar voces críticas de evitar que sigamos investigando de cansarnos de agotarnos de debilitar esta es solamente una de las formas otra forma es la censura publicitaria nosotros en el gobierno federal tenemos cuatro años que el gobierno federal no nos da publicidad si me pasó la luna nosotros nos quejamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque consideramos que eso se llama discriminación y violación de los derechos humanos bueno con todo lo derechosa que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos falló a favor el señor diciendo bueno a alguna distancia entendió que no podía haber tanto abuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó claro después de que me metieron a mí al torito que me detuvieron sin juicio previo o sea eso sucede en esta ciudad claro un juez de Guadalajara se problemó eso y aquí la policía auxiliar bancada que hace esas funciones pues de policía secreta fue por mí me vigiló esperando que saliera de mi casa y me agarraron y me subió a la patrulla y me llevaron por unas horas después pensé que de vida me quedaba todo el proceso para hacer más más sonativo el caso porque no puede seguir sucediendo esto en esta ciudad que se supone que hay leyes que nos protege esta publicidad que no nos otoran la manejan ellos como si fuera patrimonial dinero patrimonial es ese dinero de ellos no es dinero de ellos es dinero público y es dinero público que el Congreso ha ordenado que se distribuya en publicidad a los medios de comunicación dicen los medios de comunicación no dice a Teneriza nada más o a Teneriza o a las cadenas empresariales de RAN que son las que más ganan estas conserven alrededor del 80% del presupuesto público en materia municipal el otro 20% o 15% va para los demás toda la prensa y de esa parte distinta las realistas son las más castigadas tienen el mismo proceso porque el mismo proceso son las más castigadas entonces tenemos que ver la policialización en contra de la prensa que nos están llevando a los animales digo a periodistas tan importantes como unidad de la de los chavos y los jueces pagaron el mundo de la de ellos si uno dice yo soy solo un reportero si a cada dos chavos están haciendo esto bueno por eso me hacen las empresas me detienen la vigencia y la gente me llevan preso me den mal me llevan mis oficinas fueron y robaron mis oficinas se llevaron mi computadora personal mi laptop se llevaron papeles de la empresa fueron a buscar a ver que encontraban a ver si lavamos dinero en contra de mí llegamos donde lo que no tenemos es recursos en fin son las nuevas formas de presión a la tarde se le han modificado pero sabemos todavía que operan las llamadas telefónicas por supuesto las amenazas que no tienen que ver con el dinero organizado no nos engañen no pretenden en la población porque la población sabe perfectamente que son órganes desde la presidencia desde las áreas que salen de Felipe Cabrón en contra de los medios que somos críticos y somos independientes por eso lo que está sucediendo en el caso de Carmen Aristerio es muy claro para todos nosotros es una forma de presión y ya quedó atrapada en una negociación entre empresarios y gobierno y como Carmen Aristerio es incómoda al gobierno entonces encontraron la forma de esa presidencia vamos a ver cuál es el desenlace es un caso importante que tenemos que estar atentos sobre todo los medios que sí le entramos a toda esta información que sí publicamos para proteger y para vigilar que no abusen en contra de una periodista que tiene un espacio importante en este país y que la están haciendo claro precisamente por eso y que son víctimas más de este gobierno a mí gracias 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 por la invitación y gracias porque están aquí también si ustedes recuerden que el monólogo de Sobrador en uno de sus víctimas mencionó una gran embarcación de los mexicanos que se llamaba Señor de los Mares bueno el Señor de los Mares es una plataforma mutante muy muy avanzada tecnológicamente sin embargo es muy vieja pues este barco se construyó en 1980 y apenas le costó el doble de lo que le hubiera costado si lo hubiera comprado porque además esta plataforma fue rentada antes de que a Luis Manuel López Obrador lo diera conocer en su en su mitin nosotros publicamos una bueno unos reportajes acerca de las irregularidades que se iban presentando y que nos iban contando contratistas de Pemex que había llegado fuera de las solicitaciones y también personales de los mexicanos lo que sucede con las embarcaciones en Pemex es muy grave y muy lamentable porque su propia tortilla fue dejada fuera fue este se destacó prácticamente para hacer negocios privados eran barcos propiedades de los mexicanos que quedaron baratos a propósito no estaban mal no habían dejado funcionar su vida útil aún existía y sin embargo los dejaron en tierra amarrados en tierra todo el personal asignado a estos a esta frotilla de Pemex también se quedó en tierra y siguen cobrando porque además es personal sindicalizado a los que no los pueden correr entonces lo que hicieron fue empezar a arrendar barcos el chiste de estos arrendamientos es que siempre sale dos o tres o cuatro o cinco veces más caros de que Petróle mexicanos adquiriera estas embarcaciones y además nuevas porque las que renda son viejas y tampoco dan un buen servicio y generalmente se pasan dos o tres meses en talleres cuando está corriendo el contrato de eso se trata lo que Contraliña ha venido publicando acerca de estas licitaciones que además han tenido la característica de ser dirigidas cuando se dice que una licitación es dirigida significa que las bases con las que se formula han sido establecidas de tal manera que quien gane la licitación sea claramente quien quieren los funcionarios entonces son contratos de muchísimo dinero son miles de millones de pesos que se están yendo ahí y que no están realmente resolviendo el problema del transporte de productos petrolicos bueno pues parte de estos contratos sobre todo del señor de los mares molestaron mucho a la empresa Blue Marine que es justamente la dueña de la veladora Ocean y de Subte que son las que nos demandan y que finalmente el 3 de enero de este año pues fuimos condenados por las que se supone cuatro de los civils como ya les mencionó Miguel pues a no publicar jamás de estas empresas y los empresarios además a pagar una cuenta que piensa de cuánto dinero va a ser y a a no mencionar sus nombres ya nunca ¿no? y bueno el argumento que dice la cosa es que nosotros no acreditamos el interés público de estas publicaciones ella dice que a la gente no le interesa saber pues cómo gasta Petróleos Mexicanos el dinero que además no le interesa saberlo porque pues la gente no entiende de esos temas ¿no? y tampoco un periodista o sea ¿cómo un periodista va a entender de la petroquímica dice ella pues que es un lenguaje muy técnico y que eso solo le tienen los de Petróleos Mexicanos y los contratistas pero no estamos hablando de la petroquímica ni estamos hablando de fórmulas ni estamos hablando de nada de eso estamos hablando de cómo se están robando el dinero de cómo están haciendo negocios sucios con los recursos más importantes que tiene México porque recordemos que al menos la tercera parte de nuestras finanzas públicas depende del petróleo y justamente de todo el asilo lo que más le ha interesado al gobierno lo que no se sepa porque es la gran mina que piensan vender vender obviamente a nuestras espaldas ya de hecho lo están haciendo en la primera decisión en Venezuela si está todo entonces bueno la jueza 54 considera que nosotros no acreditamos el interés público y que como a la gente no le interesan estos temas entonces pues sí que agraviamos a estas personas en su moral también a las empresas y entonces nos condenan como decía Miguel esto ya se está volviendo muy recurrente y no solamente es el paso de contralínea y lo más grave es que por ejemplo en el caso de esta sentencia el hecho de la censura previa y además que ella diga que tanto los contratos de periodos mexicanos como los contratos de todo el gobierno no son de interés público es muy grave y nos afecta a todos sean periodistas o sean ciudadanos nos afecta porque es nuestro derecho a saber nuestro derecho a informarnos y nuestra libertad de expresión ella dice que nosotros con el simple hecho de haber publicado ya dañamos la moral de las personas ¿no? es decir que de ahora en adelante todo lo que se diga de cualquier persona en los medios ya con el simple hecho de haber aparecido publicado ya va a acreditar en la violencia si es que ellos no consideran el simple el punto es que no se puede corregir un asunto que es muy grave en México que es la corrupción si no hay información entonces nosotros no debemos dejar que nos limiten estos derechos que son fundamentales por eso están plasmados en la constitución y además en todas las normas internacionales que ha firmado la política y que son muy importantes sin embargo pues sí es una realidad que México se ha convertido en un país altamente peligroso para los periodistas y que la judicialización de esta profesión es una de estas de estos mejor ¿no? los casos que mencionaba Miguel también son muy graves porque de alguna manera va limitando la libertad de todos nosotros cuando un juez haya encontrado un periodista crea un precedente y este precedente puede ser utilizado después para los demás periodistas que enfrenten algún proceso o para cualquier persona que de alguna manera haya tenido acceso a algún medio que haya pues hecho pública su opinión respecto de algún tema otra cosa que es muy grave en esta sentencia es que la apuesta dice que nuestras opiniones fueron subjetivas ¿no? y que no no teníamos derecho a hacerlas pero como no todas las opiniones son subjetivas o sea no puede decirnos que eran opiniones pero lo más grave es que nosotros no opinamos nosotros vimos a conocer documentos donde quedaban las cabecidas estas irregularidades estos dos tres cuatro veces costos más altos de los que debía de haber pagado los mexicanos y tal es así que el 26 de enero de 2011 la Secretaría de Función Pública vio a conocer la sanción a 14 funcionarios que también fueron inhabilitados por 5 mil millones de pesos es la sanción más alta que ha dado por usted la Secretaría de Función Pública hasta ahora y estos servidores públicos de Pemex Exploración y Producción no de Pemex Refinación estaban involucrados en uno de los casos que nosotros ya habíamos documentado que justamente involucra a Grupo Plumari y a Arrendadora Oceana Mexicana y entonces la Secretaría de Función Pública encuentra que sí que hicieron una licitación dirigida que además se pagaron sobre costos por 23.5 millones de dólares en el arrendamiento de dos buques esta empresa y además de otros dos buques que le arrendó TMM a centros mexicanos nosotros habíamos aportado parte de estos documentos de la Secretaría de Función Pública también documentos de la Auditoría de la Federación documentos de la propia empresa de Blue Marine donde ellos mismos aceptaban que habían hecho cabindeos para que se contratara por ejemplo el señor de los mares en lugar de una plataforma normal y que nos habían llevado ellos con recursos de Blue Marine y me ha avisado a visitar instalaciones de este tipo y que entonces los funcionarios de la Federación regresaron muy convencidos a México y entonces hicieron una visitación para contratar un barco de esta naturaleza pues la jueza dijo que todas estas pruebas y además la la recomendación que hace la CLDH donde acredita que Contraguía está siendo sometida a procesos judiciales para sacarla de su de su labor pues la jueza decide que no son válidas ¿no? en el caso de los documentos que presentamos dice que incluso nosotros pudimos haberlos facturado es decir que nosotros los habíamos falsificado para acreditar nuestras publicaciones eso no es cierto o sea todas las informaciones que nosotros hicimos públicas existen son de incluso instituciones públicas instituciones de fiscalización y de la propia de la propia empresa pero pues a la jueza no le ha importado ni estas pruebas que presentamos ni tampoco el interés público que de verdad existe en las contrataciones del gobierno entonces básicamente ese es el contexto de esta demanda pero como dice Miguel lamentablemente no es la única que enfrentamos porque también están las de Cetagas y la de Oceanografía y todas tienen el común denominador que han sido interpuestas por contratistas contratistas que se están llevando muchísimo dinero literario y que se lo están llevando injustificadamente porque si hicieran un buen trabajo no estarían rentándole barcos tan viejos a petróleos mexicanos y tampoco a un costo tan alto ya finalmente la Secretaría de Función Pública ha hecho una labor de cabilleo digamos un poco por debajo de la mesa porque no tiene facultades para ello para obligar a petróleos mexicanos a que en lugar de arrendar compre las embarcaciones y entonces renueve su plantilla y sean sus propios trabajadores quienes den el servicio pensamos que de alguna manera esto es un logro de nuestro trabajo porque finalmente esto va a hacer que la empresa va a estar tan a borrar el dinero que finalmente retenece a todos nosotros ese es el contexto de lo que está pasando con Contraliña pero hay otro contexto muchísimo más grave que tiene que ver con los 69 periodistas que han sido asesinados en las dos administraciones del PAN y con los más de 10 periodistas desaparecidos es una realidad que no podemos dejar de ver la prensa crítica está siendo atareada y no lo podemos permitir y no solamente se restringe al caso de Carmen Aristóteles va mucho más allá y es importante que todos nos demos cuenta que sin información tampoco vamos a tener una buena toma de decisiones ¿no? entonces yo los invito a que no se olviden de estos temas a que estén muy pendientes de qué pasa con la prensa crítica que además consuman prensa crítica y que pues se sigan informando también entre ustedes toda como dijo Miguel toda la información de Contraliña está libre y es de acceso gratuito en la red y también la red está de salón cuando tiene un costo digamos económico pero no es el único medio ¿no? hay otros medios que también sería importante a los cuales ustedes pudieran acceder y que se empezaran a informar de verdad de lo que pasa en este país para que así los grandes problemas con la corrupción empezando por esa como les deseamos ya compartirlas entre todos muchas gracias bueno le pasamos a una foto de preguntas y respuestas si me gusta pasar por favor el micrófono la pregunta que a mí me ha resaltado es decir que usted tiene muchísimos problemas con respecto a esta acción crítica que hace de lo que está pasando en México pero ¿cuál es su defensa de los dos abogados que están este capacitados o cómo podemos apoyar o no sé alguna forma que nosotros podamos hacer con ustedes porque es muy importante para nosotros gracias sí gracias bueno ¿alguien más? ¿ya? bueno sí los puertos de los abogados que no tienen es tenemos como cinco despachos en horas algunos de ellos los tenemos en nómina en la empresa ya ya vamos parte permanente de nosotros no es drama porque no podemos pagar candidatas traducionistas nosotros entonces nos fue más fácil negociar con ellos involucrados en el nómina como si fueran reposteros ya los tenemos permanente en el día es decirlo que es un desgaste esto económico que por ahí también piensan que no pueden acabar con su que en la línea deje de aparecer son competentes no es un problema que sea de falta de profesionalismo o abogados que no conozcan su trabajo hemos escogido abogados son luchadores sociales también ya después de tantos años además que se hemos escogido a los mejores son unos abogados que defienden a la gran dos charlas también que saben el tema tenemos abogados penalistas abogados penalistas abogados mercantilistas abogados que nos defienden ante el fisco también porque también ha habido persecuciones en San Madrid en fin es un aposo permanente gubernamental pero es un problema que nuestros abogados no puedan defendernos cuando se tiene un poder judicial tan conjunto como el de México en todos los niveles desde no es más discreto cuando hay un juzgado o X hasta los ministros de la Suprema Corte que están enojados con nosotros porque hace ya unos años les publicamos en las primeras plazas el abortado de Contra Vida todo lo que doneroso que es el gasto para la Corte les publicamos cosas como estas para que la Corte tiene un fideicomiso que asciende a 3 mil millones de pesos un fideicomiso que pueden utilizar y decidir en qué gastarse no hay supervisión no hay vigilancia y eso en aquel año no me quiero imaginar a cuánto asciende ese fideicomiso ahora antigasta sigue acumulándose acumulándose en un país de 80 millones de mexicanos en pobreza entonces es un abuso todo esto lo que publicamos en la cortada era uno de los primeros trabajos que se hacían en México en corta de la pobre justicia esto les causó mucho mucho daño mucho enojo al grado de también la Suprema Corte de Justicia de término que no nos daba la justicia entonces la corte de la publicidad prácticamente a todos incluido un proceso bueno y que bueno a nosotros no es decir conforme vamos escribiendo parece que vamos escribiendo para irnos sacando las fuentes de financiamiento natural pero o hacemos ese trabajo más bien nadie lo tiene que hacer eso estamos convencidos de lo que hacemos por eso creamos otra línea que el día que no podamos hacerlo cerramos la puerta y les decimos a Dios a todos los colaboradores hasta ahora todavía esta semana va a ser contra mí si hay mucha presión pero creemos que es la única forma y nosotros defendemos bueno si vamos para que se den bueno lo de los ministros de la corte otro rato así ellos reciben bueno hay cantidad de monos además a varios escándalos unos salarios artísticos pero reciben monos los ministros de la corte que no sé si ustedes los han visto en el canal de la superma corte en el canal de televisión les cae si uno los ve ya son personas de edad bueno a ellos se les da un bono cada año el 10 de mayo este bono es para que compren el regalo a su mamá este bono este bono es de 80 mil pesos o sea es un buen regalo una buena es como un el problema el problema es preguntar como lo hace Karen no hay que preguntar si tiene mares yo no lo creo yo no lo creo aunque estén entonces no puede ser porque si no preguntes digo esto porque es un insulto esto pasa en el Poder Judicial cuando uno ve estos casos nos dice bueno ¿qué posibilidades tengo de ganar en los policios? no tengo posibilidades ¿por qué? porque estos consorcios empresariales les pagan a los jueces y entonces aparece una jueza 54 de 12 mil ¿cómo se llama? Alejandra Tomásil y así al oso toma toda mala cuando yo pregunté en el tribunal oye esta jueza ¿por qué es? fui a la Derechos Humanos del Tribunal porque hay también Derechos Humanos no sé de quién cuidar los Derechos Humanos pero yo pregunté y me dijo la responsable de Derechos Humanos que extraño porque esta jueza es de las más estudiosas y dije no pero entendí ¿por qué me están dando tantos juicios? y estoy perdiendo tantos procesos legales entonces ahí lo que prima es la conclusión no más de otro motivo la nueva conclusión de la policía entonces imagínense si periodistas que tenemos acceso a los medios de comunicación que somos como vimos a la noche este grupo de periodistas de conductores del quinto grado nos acusaban de que es un burbús por ahí de periodistas que están todos juntos nos decían bueno este grupo sí porque nos defendemos entre nosotros si nosotros tenemos acceso a medios de comunicación como periodistas para defendernos imagínense qué pasa con la población ¿qué es lo que tiene acceso? bueno pues simplemente están indefensos ante un poder judicial corrupto y ante quien los demanda si tiene dinero compra los jueces y no solamente de jueces cualquiera o de magistrados hablo del ministro de la Sucrema Correa que son destinados además por el responsable del poder como acaba de suceder con este nuevo nombramiento de este ministro que es el mismo que propuso Calderón en el pasado en el año pasado es decir no avanza desde el país bajo esta tónica de justicia de poder no podemos avanzar así esto es nuestro trabajo como reporteros pues es emoción porque al menos no pasa nada hemos probado cualquier cantidad de ilícitos y no pasa nada no pasa nada un daño nada más un daño un daño el Procurador Federal Procurador Federal de Protección al Ambiente es este yucateno que se llama Patrimonio Patronario si este hombre lo empezamos a investigar encontramos el expediente que elaboró la unidad de inteligencia financiera la zona de la espantación la mayor pues si funciona esta unidad en su expediente que tenemos nosotros en nuestro poder y que hemos publicado hasta alcanzarse revela que su familia está vinculada al narcotráfico a lavado de dinero eso dice el documento de la Secretaría de Hacienda este gobierno según el miembro del gabinete de este gobierno este 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 momento con este documento se presentó la denuncia penal contra él y su familia en la Procuraduría General de la República van tres procuradores que pasan esto ya tiene cinco años y el expediente está extrañado no procede contra el Procurador Federal de Protección esa es la justicia estábamos estaba Fernando de Boronia estaba en el Congreso y casualmente estaba el Procurador este ahí estaba compareciendo entonces le mando un mensajito a Boronia le digo pregunta de no soy pobre aclaro le mandé un mensaje por el teléfono le dije pregúntale qué va a hacer con el expediente del Procurador Federal de Protección porque está acusado junto con su familia de vínculos con el expediente organizado le dio el mensaje y decimos ¿se aguantó? ya ve que es medio inquieto entonces me llamó no pero me llamó para decir oye existe el expediente lo tengo adictivo ahí te va dando una y se le fue encima con esta información el Procurador un poco pudo decir no habrá justicia efectiva si hay algo contra el Procurador vamos a proceder esto fue hace tres veces bueno el Procurador por supuesto no lo van a no lo van a no lo van a por supuesto pero el Procurador está renunciando a este no por mis artículos que publiqué contra mí está renunciando porque un legislador lo apuestó al Procurador en este Congreso y entonces como viene el Procesor Electoral y esto ya es público y tenemos los expedientes físicamente ¿qué hacen? nos separamos el cargo lo mandamos a Yucatán que se empiece a operar o sigue operando la campaña para el PAN en Yucatán en donde él fue gobernador y él fue no sé si sepa pero él fue el Procurador de los ángeles de Fox y también él consiguió dinero a Felipe Cabrera para la campaña entonces lo regresan a su terrumbo espero que les va a dar a pesar de todo esto pero no se paren el gabinete para evitar críticas ya no se vea que caben el proceso electoral esto no queda y a veces es la justicia pues entonces ante eso señora muy difícil muy difícil de hablar a nuestros abogados son iguales gracias 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 un abrazo un abrazo un abrazo ahorita que decía que no es carne en la iste pero carne en la iste lo que ha hecho es darle a María que es el bote en vivo a ustedes y eso le saca mucha mucha rupicaria porque porque multiplica si ustedes tienen un tiraje de equis el hecho que los ha quitármela la iste lo multiplica o lo multiplica por muchas veces entonces no es decir nada es parte de lo mismo creo que es parte de lo mismo yo sí quiero agradecerles a ustedes desde el 24 de febrero cuando el propio Salvador saca los ataques las frases de Tremes también se multiplicó lo que sí son más grandes no es lo mismo periodismo elitista de cuatro o cinco redes que debemos contra el inglés sin ofender pues son los dos siglos o seis seis personas contra diez uno que ahora contra cincuenta y otra de cámaras entonces yo les agradezco mucho muchas gracias 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 Gracias. 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 Bueno, respecto a las fuentes, nosotros accedimos a informes de la Auditoría y Superior de Operación que no solamente se entregan, digamos, a los periodistas, sino que son libre acceso. Están en www.asf.gov.mx y ahí se hace un público. Son tomos cada uno como de 900 páginas. Hay alrededor de dos tomos que son dedicados a petróleos mexicanos. Son los más amplios. Están como las 1.800 páginas dedicadas a petróleos mexicanos. Y los petróleos mexicanos como corporativo y sus cinco subsidiarios. También tuvimos acceso a investigaciones que estaban en curso de la Secretaría de la Función Pública por parte de los órganos internos de control. Estas evidentemente no son públicas hasta que ya se concluye. Nosotros, digamos, en el transcurso en el que se iba documentando, tuvimos acceso a ellas a través de fuentes confidenciales. También fuentes al interior de petróleos mexicanos nos buscaban para contarnos cómo se estaban llevando a cabo estos procesos. Uno de los documentos que nosotros tuvimos acceso es un convenio firmado entre el Corporativo de Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros, donde ahí se afirma cuántas embarcaciones están en desuso, cuál es su estado, por eso ya les decía que es obligado a un exigente. Cuántos trabajadores estaban asignados a esas embarcaciones, cuántos estaban a punto ya de cumplirse, cuántos todavía tendrían una, digamos, carrera en la paraestatal o sus subsidiarios. También tuvimos acceso a versiones de contratistas que quedaban fuera de las visitaciones. Estas también son confidenciales, los nombres se resguardan en el anonimato por su propia, pues, su propio interés, ¿no? Es decir, si ellos dan a conocer qué son las fuentes de información y que ellos los están rodeando de esta, o simplemente no los vuelven a contratar más, entre otras reales que les podrían aplicar. Y, por supuesto, también tuvimos acceso a la información que está pública en el portal de aplicaciones de transparencia. En este portal todos pueden acceder y ahí están documentados los contratos. Ustedes nada más tienen que acceder a la subsidiaria y ahí les aparece una lista de años de todas las contrataciones que se han utilizado. También accedimos a informes de las propias empresas involucradas que tienen que rendir a la Bolsa Mexicana de Valores y a otras instituciones y que hacen públicos. Por ejemplo, en el caso del señor de los Mares, no es directamente el Rumai la que contrata el barco, es una intermediaria humana. La empresa que la contrata es Bergesen, es una holandesa que tiene todos sus informes anuales públicos. Están en su página de internet, en los sites dicen cómo fue la contratación, los montos. Son informes en inglés, pero finalmente son informes públicos. Y, bueno, accedimos también a la información a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es una herramienta que tenemos a través de InfoMex, que también nos les van a hacer preguntas y a partir de documentación. O sea, como verán, son muchas fuentes de información a las que tuvimos acceso para hacernos nuestros trabajos. No sé si quedan con esas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Nada más para organizar un poquito lo que decía Nancy. Los reporteros, los buenos reporteros, deben de tener obligadamente fuentes confidenciales. Estos informantes, estos que llevan los gringos, cargantes profundas, ¿no? Que son funcionarios, que están en la administración pública y que están inconformes en lo que pasa adentro. Y que cuando ven algo que está mal y lo saben y tienen acceso a la documentación, los sacan, los buscan y nos lo dan. Una vez que nos lo dan, nosotros lo investigamos. No lo publicamos para igual, nada más. Hay que verificar la información. Hay que ver a todos los actores involucrados. Hay que confrontar la información y contrastarla. Hay que pedir su opinión para que aparezca en el mismo espacio y en el mismo momento. Eso es lo que es un trabajo de comunicación. Pero no reporteros sin fuentes confidenciales, no sirven. Desgraciadamente, el 90% de periodistas trabajan como adentro. Porque son obligados por las empresas, no tanto porque sean responsabilidades. Porque quieren nada más estar publicando toda la parte oficial, gubernamental o empresarial. Entonces, están al servicio de los grupos de gobierno. Los que hacemos sobrados, no nos nos van a cogerir algo como acá en el presidente. Me parece interesante y importante lo que me preguntaba la señora. A ver, a ver, a ver. Ustedes son un medio de comunicación que tienen un chorro de juicios, de maldas, acusaciones... Y bueno, digo que tenemos muchas ganas, eso no es cierto. Pero bueno... ¿Cómo le hacen para sobrevivir? ¿Saben qué creen? Yo creo que los medios de comunicación deberían ser tan públicos que transparentaran sus estados de cuenta. Deberíamos... La población debería tener acceso a las cuentas bancarias de televisión. A las cuentas bancarias de cambio. A las cuentas bancarias del proceso de jornada y contratismo. A las cuentas bancarias de cambio de ministerio. A conocer el contrato de cambio de ministerio con MPS. A conocer los contratos de CIOBES, Leiva, Carlos Marín y compañía. Y vamos viendo... ¿Y saben por qué? Porque son medios públicos. Que estamos en medio de los acontecimientos y la sociedad. Y debemos de ser tan transparentes y públicos como lo debe de ser la autoridad de Torre. Ya no sé presidencia municipal, gobierno del estado o gobierno federal. O Congreso o Poder Judicial. Eso sería algo correcto. Eso sería algo verdaderamente correcto. Por eso es lo más interesante la pregunta que me hace. ¿Cómo lo hacemos? ¿Entendemos de manos? Yo les dije... Dos abogados. Los tengo en la nómina de la revista contra mí. Y no ganan mucho. Los ganan los reporteros. Los reporteros nuestros no ganan mucho. ¿Cuánto? Diez mil pesos cada uno. De estos abogados. Nosotros tenemos reporteros que normalmente ganan quince mil pesos. Y puedo decirlo porque no me da vergüenza. Sé que es poco dinero. Pero también sé que es un salario muy digno. Y que nuestros reporteros tienen diez años con nosotros. Que son los mismos diez años que tenemos de existencia. Entonces no somos tan malos como pareces. ¿Cómo le hacemos en la parte económica? Tenemos bloqueo del gobierno general. Tenemos bloqueo de otros poderes como el poder judicial. Bloqueo empresarial. Entonces, ¿de dónde sale el recurso para pagar? Ya no digamos la producción de Contralinia y de la revista Fortuna, que también es nuestra. Tenemos quince revistas en quince estados de la república también. Contralinia Tamagrimas, Contralinia Oaxaca, Contralinia Chiapas, etc. Quince estados de la república y estados. Bueno, este mecanismo que hicimos de sacar revistas en estos estados con equipos de periodistas locales, nos ha permitido captar recursos en esas entidades de publicidad desde los gobiernos de los estados, los congresos, las universidades. Entonces, la publicidad que ingresa allá es compartida entre algún equipo local y nosotros, acá en el Instituto General, que somos los huevos y los que manufacturamos todas las emisiones. Esa es una ayuda nada más. La otra es con las ventas de la febrera de la revista. La otra es con la universidad, que algunas empresas privadas han aceptado seguir apoyando Contralinia, que son las menos, ¿eh? ¿Has vuelto con los dedos de la mano? Hay universidades que nos apoyan, ¿no? La Universidad Nacional no ha dejado votar nuestra universidad. El Politécnico no gusta porque recibió, y me lo dijo en la Comunicación Social, recibió instrucciones del jefe de prensa del presidente, ¿no? No, el jefe de cargar. Recibió instrucciones de no dar nuestra solicitud. Y si nos daban publicidad, lo corré. No se daban con la publicidad. ¿Qué más que daban con el jefe? Entonces, publicidad de los estados, venta de las revistas, suscripciones. ¿Qué más? Han llegado, han habido momentos en que yo he hablado con el equipo de Contralinia, que no somos, es un pequeño equipo, pero somos 40, más colaboradores somos 60. ¿Qué cobramos? Un salario. Un salario. Llegó un momento que nos invitaron a todos, en varios momentos donde tenemos que salir con Contralinia, y debemos acordar, bajarnos el salario de 50 por ciento. Acá sí se puede. Acá no es como el gobierno, ¿no? Que les toca ese tema y cómo van a trabajar. Acá nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y creen que alguien del equipo ha renunciado con ese objetivo? Nadie. Saben perfectamente, los reporteros y todos los trabajadores de la revista Contralinia, el trabajo importante que estamos haciendo. Nos hemos valorado mucho nosotros mismos, y hemos aceptado reducir nuestros ingresos por meses, a unos 50 por ciento. Nadie lo ha hecho. ¿Cómo lo hacemos buscando mecanismos y formas de estatalizar? Sacrificando, por supuesto, que es, la verdad, muy doloroso, porque yo sé que cada trabajador tiene su familia cuando lo lleve. Pero creamos eso es algo que hay que seguir saliendo. Porque es una empresa de más que no ponga trabajadores. O sea, hay un trabajador que es justo en un área, lo cambiamos y lo movemos para que trabaje con toda satisfacción, con toda dignidad. Y no necesitamos sacar a un sindicato para hacer eso. No es que esté en contra del sindicalismo, no supongo que todo es todo. Pero no hay necesidad porque hay un convencimiento. Si el director, que soy yo, soy un reportero, que entiende perfectamente las necesidades de todo el mundo, y que soy uno más, y que este tipo de decisiones las hacemos en asamblea acordadas. No tenemos problemas y seguimos sobreviviendo en momentos de una profunda presión, persecución, judicialización de nuestro trabajo periodístico. Pero lo que hacemos para nosotros es más valioso, más valioso estar informando a la sociedad, a nuestros seis lectores. Lo que sucede en este país, que iremos a buscar empleo, voltearnos con alguien más, que nos pagarían tal vez más, preferimos quedarnos y hacer este trabajo con mucho dinero. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, si sumamos todas las revistas estatales que se encuentran en el país, por la primera de hoy, por la que se encuentran en el Instituto Federal, tenemos un día de hoy alrededor de 30 mil ejemplares. Más o menos, en todo el país. Bueno, en medio de tanta corrupción, de tanto que estamos viendo en nuestro país, para mí existe como un bálsamo el poder tratar con seres, personas que se preocupan por nuestro país y por nosotros. La fuerza, la fortaleza que tienen estos seres, de verse acosados en su seguridad, en su vida personal, en su trabajo, en toda su vida. La verdad es que los admiro. Y admiro a muchos de los que vienen aquí, se ponen en la mesa, y bueno, después de todo lo que tenemos de que nos están violando nuestro país, y que yo pienso, no sé si estoy mal, de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico, no ha sido más que una careta de que están metiendo, como antes nos metían a los porros en las manifestaciones, ahorita metieron a pelear a todos estos, para que Estados Unidos pueda meterse a nuestro país. La verdad es que estoy profundamente preocupada, porque pienso que ahorita nosotros, los ciudadanos, estamos muy dignos de del PRI, del PAN, del PRD, pero nos van a dar a todos. A todos los que estamos en estos niveles, porque los que están arriba, ellos van a seguir negociando. Aún a los soldados los están matando, y son nuestros hermanos, ¿sí? Y a todos los jóvenes que se han estado metiendo a lo del narcotráfico, por su falta de información los están matando. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que yo quiero preguntar? En lo que ustedes investigan, ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué? Esa es una manera de matar a la humanidad. ¿Por qué todo esto que está pasando? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Qué es lo que quieren de nosotros en este país? Gracias. Gracias. Buenas noches. Yo soy vecino de aquí, de Cichilinco, y lamentablemente tengo periodo de algunas ponencias, pero aquí estamos. Yo quiero agregar que más que periodismo crítico, lo que están haciendo los compañeros de Contralinia, sus compañeros de Proceso, y otros más, más que nada de secretismo valiente, al estarse exponiendo a la respuesta que hoy puede dar un gobierno de nosotros, como el que tenemos en nuestra mayoría y lo que estamos viviendo. Ya hemos visto muestras de apoyo, de simpatía, hacia el ministerio. Los compañeros aquí presentes se exponen valientemente para informarnos a nosotros, para tener conciencia y saber qué está pasando en nuestro país y ver qué podemos hacer por ello. Lo que yo les voy a sugerir es, ahora, darle la vuelta al futuro. Nosotros como ciudadanos conscientes que somos y estamos aquí por aquí, preguntarles a ellos qué podemos hacer por ellos precisamente, de qué manera podemos apoyarnos, contribuir a que sigan ejerciendo ese periodismo valiente, porque si ahorita es una demanda, habrá pues la vida. Y sin ellos, no estamos informados. Y el país va a seguir metiéndose en el precipicio de la pandemia. Lo que quiero decirles es que yo soy colega de ustedes, yo trabajo para la agencia de ustedes por el Deportes. y me he dado cuenta de que hay periodistas críticos ahí. Los hay. Yo soy uno de ellos. Me he podido expresar dentro de la agencia, contra este gobierno, es público. Y me dicen, cállate, que tenemos compañeros, que no lo pueden expresar porque no van a perder su trabajo. Y me dicen, cállate, y digo, no, yo no me voy a caer. Y si hay grabadoras aquí, me vale. Exceptan que estoy en contra de un delincuente electoral que yo no voy a caer ni lo deje. Yo de esa forma estoy haciendo un compañero y de alguna forma me estoy exponiendo a perder mi grabador si no lo imaginan como ellos, pero estoy luchando por algo por el país, por hacerlo por el país. Entonces yo les quiero pedir a ellos si nos pueden decir de qué manera lo podemos hacer. Obviamente puede ser de alguna forma, comprando la revista, para que los jueces y los sesos pendidos sepan que nos interesa lo que ellos publican. Otra cuestión. Tengo una inquietud muy grande porque lo comentaron hace rato sobre la invasión que se está planeando de Estados Unidos. Si pudieran aguantar más en esa investigación, si tienen algunos datos más concretos o a dónde nos podemos dirigir o ingresar a una página para saber e informar sobre eso, e informar sobre eso, porque también es un asunto muy delicado de que volvamos a verlo para la cogería donde se permite la invasión a México. Entonces, ahí ya conocemos, si nos han sido conocidos, podemos hacer algo por los compañeros que exponden su vida y algo por nuestro país, que con el respeto a la palabra, se lo está llevando a la feca. que se han sido conocidos. Gracias. 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 A ver, yo antes de que, o sea, quiero, antes de que contesten estas preguntas, dar las gracias de veras profundamente a Miguel a Nancy porque a la primera llamada aceptaron venir a expresarse a comentarnos todo lo que nos han estado diciendo son un par de periodistas muy valientes yo los admiro muchísimo a Analia Pérez ha tenido la oportunidad muchas veces con ella no le tienen miedo a nada y se exponen lo que decíamos se exponen ponen su vida en fuego para poder mostrar la información y esa información verás no son juegos estamos como en un mundo al revés o sea muere la señora de Somolica y dice que al de no que murió de una gastritis siendo que llegaron expertos al señor que hizo la autopsia etc, etc y la señora murió de una gastritis crónica a pesar de todas las pruebas ellos están presentando pruebas de los fraudes de todo lo que están haciendo en Pemex todo lo que hicieron los hijos de lo que significa el plan 2000 del año del plan 2030 como quieren hacer privatizar todo en este país con las asociaciones públicas privadas todos ellos tuvieron el valor de denunciarlo lo que falta es la segunda cara de la moneda o sea nosotros ya estamos perdiendo la capacidad de asombro ya no estamos reaccionando ante todas estas noticias toda la información que nos están dando y nos quedamos sin varios y nos quedamos quietos y no hacemos nada entonces el país cada vez está peor yo quiero de verdad que le puse un fuerte aplauso a los dos que le sigamos promoviendo que sea una revista de lectura en nuestras casas en nuestras familias y este para ayudar de esa manera pero así les dejo el micrófono para que todos les de las preguntas gracias ay no se les olvide perdón el día sábado 12 para la primera pregunta si en efecto la guerra contra el narcotráfico en realidad es una guerra social que ha asustado 34 mil vidas de civiles que no ha quedado muy claro si eran realmente delincuentes o eran personas como nosotros que saliendo de aquí nos pudieran asesinar y que no somos un número más dentro de esa cifra nosotros documentamos el año pasado digamos los verdaderos números de la guerra con el narcotráfico encontramos que el lavado del dinero implicaba un millón trescientos mil un millón trescientos mil millones de pesos en lo que iba del sexenio de Caldera y contra esto no se había dado ningún golpe fuerte a pesar de que las finanzas son las que dan la capacidad de operación a los delincuentes es decir con dinero se compran autoridades con dinero se compran armas con dinero se compra personal y con dinero se compra todo y ahí los decomisos no ni siquiera llegaban al uno por ciento de este dinero sino que se quedaban en el punto cero cuatro por ciento también otra cifra que encontramos es que había solamente alrededor de mil cien detenidos y consignados que tenían vínculos con los cárteles de la droga vínculos probados habían sido detenidos mil trescientos pero doscientos por alguna situación los dejaron vínculos cuando el gobierno lo que informa es que van 120 mil detenidos supuestamente en esta guerra pero no son criminales no son miembros de los cárteles es decir que son nanomenodistas o gente inocente o sea estamos viendo que el sistema judicial no nos sirve digamos para combatir delitos sino para criminalizar a la pobreza respecto de esto bueno es una guerra que crea un escenario de terror en México y que al final lleva así justamente a entregar los recursos porque se preguntaba ¿qué es lo que quieren de nosotros? pues de nosotros quieren los recursos uno de esos recursos es el energético sobre todo el petróleo eso quieren pero no solamente también quieren las reservas de la biosfera quieren agua quieren minerales y todos se los están entregando o sea esta guerra contra el crimen que nos tiene a todos pues si bien no del terror pero si de alguna manera pues ya nos salimos a las dos sea a la una de la mañana ¿verdad? caminando como si no pasara nada en este país pues nos tiene cerrados y no nos estamos dando cuenta de todo lo que están entregando pues las reservas de la biosfera por ejemplo ya fueron privatizadas eso también ya lo documentamos en contraline con todo lo que ello implica o sea la biodiversidad las plantas los animales todo ya fue entregado ustedes saben también que en el caso de los minerales bueno las mineras canadienses sobre todo y las estadounidenses y las españolas pues tienen una gran presencia en México ¿no? y no sabemos cómo se concesionan y cuánto dinero recibe México pero lo que sí sabemos es que el mercado del oro es muy rentable ¿no? y México tiene su cuota que les aporta a estas grandes transnacionales eso es lo que realmente quieren de nosotros los recursos por eso le está ocurriendo todo esto que los mantiene el shock como diría la única una sociedad del shock es una sociedad a la que le puedes quitar todo ¿no? porque no reacciona porque no se detiene entonces en este mismo contexto se da la extinción de luz y fuerza del centro para permitir la privatización del sector energético que ya les hablaban al principio y se dan otras muchas privatizaciones de las que no se dan pero que finalmente están haciendo que el Estado se convierta no en un Estado benefactor de la sociedad sino simplemente en un contratista que solamente responde a los intereses de grandes transnacionales ni siquiera de las empresas nacionales sino de las transnacionales que son las que finalmente están quedando con toda la riqueza mexicana y la riqueza también incluye a nuestro capital intelectual que se está teniendo que ir toda la fuga de cerebros que existe en México y que acaban migrando y atendiendo un restaurante porque allá le estaban muchísimo mejor que aquí si ejercieran su labor intelectual y aquí bueno por otra parte se impulsa la ley del trabajo general del trabajo que permite el outsourcing y que anuble las jornadas de ochoas entre otras cosas esos son los recursos que quieren de nosotros no mano de obra barata no